Hola, muy buenos días mis amigos. Pues acá estamos preparándonos una carnita de cerdo para hacerla asadita. Ya la tenemos cortada en tira, ahora la vamos a preparar con ajo, salsa inglesa. Le ponemos un poquito de vinagre de manzana para que se ponga un poco más blanda la carne. Le pondremos de este vinagre. Luego procedemos a ponerle lo que es unos pedacitos de ajo. Como ven acá ya le agregamos el ajo, salsa inglesa, vinagre para que se ponga blanda. Y bueno, nos falta el achote para que tome color. Le pusimos mostaza y también lo que es pimienta, pimienta molida. Esto va a quedar súper riquísima. Bueno, por supuesto que tenemos bien lavadas las manos, ¿verdad? Para hacerlo así. Ahí disculpen el ruido, disculpen la bulla. Y es así como nos va quedando la carne. Como les decía, disculpen el ruido, tenemos una iglesia pues allá al lado y está en lo que es en la escuela dominical. Ahora procedemos a ponerle lo que es la sal. Bueno, aquí nada más nos queda que poner lo que es el color. Muchas personas utilizan lo que es el consomé de sabor y color. Pero en esta ocasión nosotros vamos a utilizar lo que es el achote. Bueno, ahora estamos procediendo a ponerle lo que es el achote. Aciote. ¿Sabes lo que yo quería? ¿Verdad? ¿En todos los gramos? Sí, a lo mejor. Bueno, de esta forma pues nos ha quedado preparada la carne. Si ven ya tiene un color diferente y bueno, luego le mostraremos cuando esté en la parrilla. Y ahora vamos de la misma manera a preparar el pollo. ¡Qué delicia! De esta manera pues la carne ya está preparada y queda con un sabor riquísimo. Bueno, ahora aquí tenemos este pollo. Vamos a proceder a cortarlo y hacer la misma preparación que la carne. Igual para hacer unos pedazos de pollo asado o a la parrilla, como quieran decirle ustedes. Bueno, y así va nuestra preparación con el pollo. Ya lo tenemos pedaceado y muy lavadito. Ahora vamos a agregarle vinagre y los ingredientes. Como les decía, el vinagre ayuda para que la carne se ponga un poco más blanda. Y está igual, le da sabor. El vinagre también ayuda a quitarle lo que es la alastura del pollo. El pollo queda muy bien lavadito. Y agregamos mostaza. Salsa inglesa. Salsa inglesa. A este sí le vamos a agregar lo que es el consomé de pollo. A este sí le vamos a agregar lo que es el ajo molido. También le ponemos lo que es la pimienta molida. Ya le agregamos lo que es también el ajo. Y pues ya va dando el color Y agregamos la sal Queda con un olorcito Pero Super riquísimo Si vemos acá ya tenemos el pollo muy preparado Ya está bien condimentado Solo esperando ponerlo a la parrilla Igual está la carne de cerdo Como vieron preparada Y el pollo Ahora vamos a proceder a poner el carbón Y a poner la parrilla Y listo para asar El clan de lo picardillo Ahora como ven Ya procedimos a A poner la parrilla Pues estamos esperando que el carbón Encienda muy bien Y si muchos recuerdan De la estufa que elaboramos Para Para navidad Pues aún todavía no funciona Bueno podemos ver ya el carbón Pues está Ya encendido Ahora vamos a proceder Ahora vamos a proceder Lo que es A poner la carne Como ven Acá ya pusimos la primer parte Pusimos pollo Y pusimos carne Porque Para que las dos Vayan saliendo ya De una De una vez Esto huele Riquísimo Si podemos ver Que rica Está quedando Esta carne Igual el pollo Mira un sabor Un olorcito Tan agradable Muy riquísimo Podemos ver el pollo Que riquísimo Está quedando Vean Que riquísimo Esto está Que es Una delicia Para chuparse Los dedos Ahí tenemos Lo que es Ensalada De repollo Las tortillas Y la carnita Vean Que rica Va quedando Y tenemos Arrocito También El que quiera comer arroz Pues hay arroz Ensalada Las tortillas Y La carnita Vean El pollo Que delicia Que riquísimo Y por supuesto El chile No debe faltar Bueno De esta forma Hemos concluido Con lo que es La carne Ahora pues Vamos a proceder A servirles Y de esta forma Y de esta forma Y a Cruz Y a Cruz Mendoza Por habernos invitado A este asado Y muchas bendiciones Gracias a ustedes Por ver este video Bendiciones para todo Y que Dios les bendiga Hasta pronto Gracias a todos Gracias a todos Gracias a todos Gracias a todos ¡Gracias!